Miren la situación de desesperación de la gente, transportistas que requieren de trabajar porque llevan por dar un ejemplo comida, que vienen de la carretera central, vean y dejan su comida en un mercado, la lechuga, las hortalizas, lo que sea, donde comen, si no hay restaurantes abiertos, miren, hechos, hechos reales, miren. Buenas tardes compañeros, con todos los compañeros transportistas del Perú, acá estamos en la cochera de Santanita en Lima, el mercado mayorista, que todos los compañeros estamos haciéndonos preparando nuestros alimentos, miren en qué condiciones estamos, y esto es todos los días porque acá en el mercado no dan facilidades para que puedan entrar a vendernos no siquiera un plato de comida, entonces nos tenemos que ver obligados a tratar de prepararnos nuestros alimentos, ya que el gobierno también no nos da la facilidad de poder consumir nuestros alimentos en la carretera, el gobierno nos pide de que sigamos transportando los alimentos, que no se desabastezcan los mercados acá en Lima, pero sin embargo no da las facilidades para poder, los operadores se alimenten, entonces miren compañeros cómo nos tenemos que estar preparando nuestros alimentos, y así estamos todos los días, entonces cómo se llama, y lo peor que hay algunas personas de que nos marginan o hablan mal de nosotros, sin embargo cómo se llama, no ven todo el sacrificio que nosotros hacemos para poder seguir abasteciendo a los mercados de tanto de Lima, de todas las provincias del Perú.